Bueno, estamos en línea con Andy Borbea, es entrenador personal o personal trainer y bueno, vamos a hablar un poco de cuidado físico. Andy, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, acá estamos. Yo te veo siempre... A ver, le voy a contar a la gente que yo voy a Ocampo, al gimnasio y estoy haciendo bicicleta porque hace un común ya varios días que tengo dolor de espalda y entonces puedo ver muchos entrenando. Uno de los que veo entrenando y con sus alumnos sos vos. Así que quería justamente preguntarte sobre vos, hablame un poquito sobre vos y después hablar un poco sobre el entrenamiento. Dale, mirá, yo soy profe de educación física, me recibí acá en el Romero Brest, sería el número uno del país, está así como enumerado. Y después nosotros, en el último año de la carrera del profesorado, tenés una orientada para elegir. Y bueno, yo elegí la orientada de musculación, que es toda la parte de entrenamiento. Se ve todo lo que es entrenamiento mucho más profundo, cómo funciona fisiológicamente el cuerpo en base al entrenamiento. Así que a partir de ahí ves también cómo reaccionan las hormonas. Empezamos a romper mitos también ahí en el profesorado. Y después también me gustó tanto cómo reaccionaba el cuerpo a todo, que estudié unos años de kinesiología. Pero bueno, ahí no me pude recibir, pero hice un poquito más de la mitad de la carrera. Ah, mirá, mirá. O sea que tenés una base también de kinesiólogo o de como kinesiología. Sí, sí. Kinesio lo había hecho más que nada porque me gustaba saber, ¿viste? Y la verdad que aumenté ahí un poquito más el panorama, por así decirlo. Mis conocimientos anatómicos, que es espectacular esa parte de la kinesiología. Cuando ves anatomía cambia todo porque ves mucho más profundo, lo ves con preparados, como se dice ahí, que los preparados son cuerpos, como cuando estudias medicina y te traen un brazo y ahí ves bien cómo van los músculos, cómo es el recorrido de los nervios. Entonces, por ejemplo, cuando viene un alumno y tiene algún problema o algún dolor, es como que se ve distinto en tu cabeza, el tema del recorrido de los nervios, las contracciones pulgares, es como que lo podés ver un poco más profundo todo eso. Te veo que haces con tus alumnos, haces actividad física vos también, o sea, levantás pesas, etcétera, haces la misma clase. Te pregunto, ¿cuáles son los beneficios de las pesas o de levantar pesos para las personas y a partir de qué edad es importante? Mirá, en cuanto a edad, empecemos por ahí, que ese es un mito que hay que empezar a romper y que cuesta mucho, que todavía quedó ahí, como digamos, en la nebulosa y no existe ningún libro que diga lo contrario. Se puede empezar a hacer pesas a cualquier edad. El tema es cómo doy yo las pesas, ¿sí? O sea, cuando te dicen, no, pero yo tengo un chico de 10 años que está haciendo pesas, me parece fantástico. O sea, el tema es, siempre va primero la técnica y después los pesos. O sea, no voy a poner a un nene a levantar 100 kilos de un día para el otro. Claro. ¿Se entiende? Pero sí, lo que en el mejor momento por ahí para que impacte en el cuerpo de un chico es cuando está entrando en la edad de la pubertad. Un chico o una chica, ¿no? Lo mismo, pero por los niveles hormonales más que nada, ¿viste? Uno cuando entrena y empieza a hacer trabajos de hipertrofia, ¿sí? Que es donde se rompe el músculo, también hace que secrete hormonas. Una de las hormonas que secretamos es la hormona del crecimiento. Entonces, si vos un chico en la edad de pubertad, en la edad de los 12 años, 13, donde empiezan a desarrollarse, yo además lo entreno con pesas, ese chico todavía va a secretar todavía mucha más hormona de crecimiento. ¿Sí? Lo que pasa es que no se ve tan reflejado en el cuerpo del chico. ¿Por qué no se ve tan reflejado en el cuerpo del chico? Al crecer, cuando uno empieza a crecer los chicos, uno crece primero los huesos y después crecen los músculos. Entonces, lo que pasa es que muchas veces, muchas veces no, lo que pasa es que siempre el trabajo, a veces ahí empieza a ser más tendinoso que muscular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como si yo te dijera Messi, ¿no? Que lo empezamos a entrenar a los 12 años, con trabajo de fuerza y todo, y después, encima de todo eso, va a los tendones, el pibe sigue entrenando, se hace profesional, después es muy difícil que se rompa. ¿Se entiende? Claro. Claro. O sea, que una persona que entrena desde más chico y que se lo va llevando con pesas y con control, etc., tiene menos posibilidades de romperse o de lesionarse más en el futuro. Sí, correcto. Totalmente de acuerdo. Claro. Y Messi, ¿cómo lo viste vos? O sea, ¿cómo lo ves? Porque tiene 35 años, recordemos que Maradona tenía 35 y no estaba como está Messi. Bueno, también tenemos que tener en cuenta el tema de las drogas, obviamente. Pero te digo, ¿cómo ves ese cuerpo de Messi? ¿Hace poco tuvo una lesión? ¿Había como una duda? ¿Cómo lo ves vos desde tu punto de vista así específico de profesional? Y, a ver, lo que yo siempre les cuento a mis alumnos también es esto del trabajo de la élite, ¿no? El entrenamiento élite. El entrenamiento élite es esto, ¿no? Llevar tu cuerpo al límite. O sea, van a querer que juegues lo mejor posible en cualquier deporte, ya sea Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan, o en boxeo Maravilla Martínez, o ahí en el gimnasio que están los chicos también que hacen taekwondo, boxeo. O sea, uno cuando entra en el mundo de la élite tiene que exprimir su cuerpo al máximo. Ese entrenamiento no es tan saludable, por decirlo de alguna manera, como digo yo, para los simples mortales que somos nosotros, que andamos en el día a día, ¿sí? Entonces, por ahí vos ves que de repente sí se puede llegar a lesionar mucho más, pero fíjate que por ahí las lesiones que tiene Messi son más de contractura, de fatiga muscular. No estamos hablando de una rotura de ligamentos. Claro. Está bien que, obvio, todo esto siempre está bien acompañado de alimentación, ¿no? O sea, yo creo que Leo también tuvo la suerte de que el Barça se lo llevó cuando era chiquito y pudo tener una buena alimentación, que es fundamental para el cuerpo, ¿no? O sea, no es lo mismo un chico que arranca en una villa y hasta los 18, 19, 20 años come mal, ¿sí? Pero entrena. Entonces, esas cosas también cambian, ¿eh? No es solo el entrenamiento, sino el entrenamiento va acompañado siempre de una buena dieta. Y ojo, cuando digo dieta, no es una dieta de, ay, no, no tengo que comer harinas, no tengo que comer esto, no. Todos hacemos dieta, todos hacemos un régimen. ¿Sí? O sea, está mal vista la palabra dieta por ahí. Porque todos en su vida diaria hacen una dieta, ya sea buena o mala, pero es su dieta, digamos, ¿no? Claro, claro. ¿Y por qué basás tanto el entrenamiento de tus entrenados o de tus clientes en las pesas? Mira, para mí las pesas cumplen un rol fundamental que no lo podemos reemplazar con otra cosa. El hacer peso, ¿sí? O sea, el meterle peso a tu cuerpo hace que tu cuerpo genere más masa muscular. Y en la vida de hoy necesitamos masa muscular y se entrena haciendo contracciones. O sea, vos para caminar haces una contracción muscular. Para levantarte de la cama haces fuerza de abdominales, otra contracción muscular. ¿Sí? Entonces, si uno se empieza a quedar quieto y no hace nada, el cuerpo se atrofia. Yo siempre lo comparo esto con como que el cuerpo es una máquina y que no le gusta gastar energía, ¿no? O sea, vamos a decirlo así. Si el músculo es como si fuera a tu casa y vos tenés muebles, ¿sí? Y los muebles que no usás, ¿qué haces? Los tirás, no te sirven más. Bueno, el músculo es eso. Si vos te quedás tirado en tu casa y el músculo no lo usás, el cuerpo agarra y dice, ¿para qué voy a estar pagando? ¿Sí? El que el cuerpo siempre paga con calorías, digamos. ¿Sí? Dice, ¿para qué voy a estar pagando esto si no lo voy a usar? Entonces, descarta al músculo, que sale caro mantenerlo, ¿sí? Y uno se empieza a atrofiar. Y después, vos vas a creer, como yo les digo a todos mis alumnos, es entrenar es llegar a viejo lo más joven posible. ¿Sí? Un entrenamiento saludable. ¿No? Que, mirá, hasta hace poco una de las chicas que vos ves ahí que entrena conmigo, empecé a entrenar a la mamá. La mamá tiene como 70 años y le encantaba hacerse baños de inversión. Después de la pandemia estuvo mucho tiempo tirada, viste, en la casa, que no salían, que eso le pasó a mucha gente. Y, bueno, esta alumna mía, que empezó a entrenar conmigo, empezamos a hacer trabajo... Perdón, Andy, ¿no salía porque se acostumbró, por temor social, por esas cosas, después se acostumbró a estar adentro? No, 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 no salía, o sea, sí por un tema de edad al principio, pero porque no se sabía, viste, que no te dejaban, digamos. No, 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 en la pandemia, ah, está bien, está bien, sí, cuando no nos permitían, claro, claro. Claro, claro, entonces ahí muchos cuerpos se atrofiaron, de hecho yo en pandemia, para colaborar un poco con la gente, había hecho por Instagram unas clases gratis, y el que se quería sumar se sumaba y se movía un poco en su casa, viste, para que, justamente, que el cuerpo no se atrofie. Y, bueno, la historia de esta alumna es que yo le empecé a entrenar con pesas, a una mujer muy grande, y todo el mundo cuando la mira por la casa dice, che, está levantando peso, sí, es lo que tiene que hacer, ¿me entendés? O sea, es todo lo que la gente piensa, lo contrario es todo lo que hay que hacer. Qué increíble, sí, me encanta, me encanta eso, porque aparte, aparte estéticamente, pero en salud es muy importante. Es sí o sí salud, mirá, una de las cosas que te lo digo así en términos médicos, fisiológicos, por decirlo de alguna manera, es uno cuando entrena para sacar músculo, hipertrofia, sí, hay dos tipos de entrenamiento muy importantes, que es uno, la creación de masa muscular, y la otra es la parte neural, ¿sí? O sea, la parte neural es esto, que el cuerpo manda la señal y le dice, che, vamos a contraer los cuádrices para poder caminar, vamos a contraer los abdominales para levantarnos de la cama. Toda esa parte, si uno le empieza a entrenar y encima la entrena con peso, todos esos canales eléctricos y todas las neuronas y todo eso, empiezan a estar como mucho más ágiles, ¿se entiende? Entonces, toda esa... Más conectadas, vale la palabra, conectadas. O sea, todo mucho más conectado para ir todo más rápido. Y eso es fundamental para la vida, o sea, el que entrena llega bien a viejo. Claro. ¿Y cuánto valor le das a lo aeróbico, Andy? Lo aeróbico lo aporto mucho. A ver, yo me baso mucho en los entrenamientos, también en el deporte que haga la persona, que venga conmigo, ¿viste? Claro, claro, claro. No es que me baso solo en pesas, por más que a mí me encanten las pesas y lo banco a muerte, ¿no? Pero sí le daría siempre al que hace más trabajo aeróbico, no sé, el que quiere correr una maratón, bueno, vamos a tener que hacer pasadas de mil metros, pasadas de dos mil. Me refiero a pasadas de un día de, no sé, diez pasadas de mil metros. Sí, sí. Otro día de cinco pasadas de dos mil. Y después, aparte, sí, siempre le daría algo de pesas, porque justamente lo que te decía antes, si yo le doy pesas y es un cuerpo fuerte y está hipertrofiado, no se me va a romper al día que tenga que correr la maratón. Claro, claro. Buenísimo, Andy. ¿Cómo hace la gente para contactarte? Por Instagram, si quieren, es Andy Gorbea, mi Instagram. ¿Con qué I es? Con Andy con Y y Gorbea es G-O-R-B-Larga-E-A. Bueno, yo te veo que entrenás ahí en Ocampo, pero ¿estás en otros lugares también? Sí, por ejemplo, me junto también, muchos tienen de mis alumnos en sus casas, tienen los gimnasios, y si no estoy en el lado de Palermo, en el lado de Regatas. Ah, ¿cuál es el lago grande? Ah, no, 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 el Sibori, el chico. No, 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 el lago Regatas es el que está, digamos, enfrente a Isa, lo que era Isa antes, ¿viste? Ah, sí, el lago grande, el lago grande, sí. Ah, exactamente. Andy, te agradezco, nos vemos en el gimnasio y te agradezco la atención de la explicación. Olvédate, Macu, muchas gracias a vos por esta charlita linda que tuvimos. Pero un placer. Chau, gracias. Chau, chau. Andy Gorbea, preparador, personal trainer.